Con un excelente ambiente familiar, también para que te vengas con tus cuates, con un menú completísimo, platillos fríos, platillos calientes, te recomiendo los molcajetes, en salsa verde, en salsa roja, los taquitos, las tostadas, el taco pocas, que pocas, es que estamos en pocas mariscos, y bueno, te puedes tomar la cerveza que tú prefieras, y lo más auténtico es que las bebidas son hechas en casa, en jamaica, limonada, horchata, ¿qué se te antoja? Aquí, en Mariscos Pocas, desde las 8 de la mañana, todos los días. ¡Ay, me faltó decir, amplio estacionamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! recibido GEMA, este es por el Premio Nacional de la Juventud, que recibiste el municipal, el estatal. ¿Con qué trabajo es que ganaste estas medallas? Pues con el trabajo que yo mandé por el Premio Nacional de la Juventud 2012 fue de que tengo un proyecto que se llama Por un mejor andar para personas con discapacidad. Básicamente se trata de hacer conciencia en la población de que tenemos muchas barreras nosotros, ya sean arquitectónicas, ya sean educativas. Yo lo que pretendo en este proyecto es de que es en lo arquitectónico, de que las autoridades o también la misma población, que empiecen desde su casa, que si tienen banquetas que no sean accesibles, por ejemplo, que las tengan llenas de, por ejemplo, de macetas o que las tengan, que estén encima de un carro, por ejemplo, pues que hagan, que desde su casa hagan conciencia y que dejen limpias sus banquetas y que, que de este que, de que muchas personas, no simplemente personas con discapacidad, sino todos los peatones en general, de que van pasando por la calle, van caminando por la calle y pues se quieren subir a una banqueta pues para, para no correr el, el mayor riesgo de que, de que los atropellen, y ya saben el triste final. Entonces, lo, lo que yo quiero es que, por ejemplo, ya la población de, como les digo, desde, que empiecen desde su casa y de, y dejen las banquetas sin obstáculos, que, que los peatones puedan pasar y que digan, ok, ya no voy a, ya no voy a correr el riesgo de que me atropelle un carro. ¿Cómo andas por aquí, por allá? ¿Cómo te llevan a tus clases, tus clases de piano y todas tus actividades múltiples que tienes día a día? Pues, mis papás son los que, son los que me llevan, pero cuando se trata de caminar por la calle, uso un bastón que se llama, que se llama el bastón blanco, nosotros, es nuestra, es nuestro método o nuestro, ¿cómo le puedo decir?, nuestro transporte para, para poderes caminar estudiar por la vía pública. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué más quieres? Bueno, estás estudiando ahorita piano, pero quieres hacer una carrera, ¿tienes inquietudes de estudiar una carrera en sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Eh, es, quiero, quiero estudiar la licenciatura en, en música, eh, pues, me, me gusta mucho la música y, pues, sí, y, pues, es, eh, pues, es de que, por ejemplo, de, me gusta mucho también, este, como, eh, los, los instrumentos, así, como está el piano y como suena y, y... Tienes muy buen oído, ¿no? Sí, es lo que dice todo el mundo. Oye, este, tienes, tiene súper agudizado bien el oído y, 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 este, ay, ¿cómo le haces? Eh, este, no, dice, no, bueno. Porque tengo más de cinco sentidos, y, como dicen, ¿no?, cuando una persona, se queda, se queda ciega a, no temprana, así, de que, de que la, que la adquirió, eh, le dicen, bueno, pero, es que me siento mal, de este, no, no tengo vista, no voy a poder ver y, y... No hay obstáculo. Exactamente. No hay obstáculo para Gema. No hay obstáculo. De verdad estoy sorprendida, muchísimo te admiramos, aquí hay varias personas que te han respaldado durante, durante años. Así inicié, me inicié como fotógrafa, eh, manejaba la cámara manual, ¿no? Manual, esas de rollito, ¿no? La cámara manual de rollo, exactamente, una Canon. Ah, sí me, sí me tocó conocer las de, las de rollito, esas que, me tocó una vez, incluso tomar fotos con, con las de rollito que, que, que había, que tenía de 26 rollitos. De 36 y de 24. Sí, sí, me tocó tomar con la de 36. Sí, sí.